Muchas gracias. Como cantor me siento agradecido por todo el apoyo que le han dado a la música, a la música que refleja las fiestas tradicionales de tantas partes de Chile, en el campo sobre todo. Oiga, la guitarra tenemos en Yucá con un clavo aquí, y vamos a tocar de esos balcetitos que tocan con dientes de peineta, poño. Vamos a ver cómo sale la cosa. Amémonos mi bien en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Amémonos mi bien en este mundo, donde lágrimas tantas se derraman. Son las que vierten y quizás lo que se ama, tener o no se quiere bendición. Son las que vierten y quizás lo que se ama, tener o no se quiere bendición. Buscaba yo la mujer palina y bella, que visitaba mi sueño desde niño. Buscaba yo la mujer palina y bella, que visitaba mi sueño desde niño. Para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Oh, la sacra soledad del templo. Sin ver a Dios es decir de su presencia, como la sacra soledad del templo. Sin ver a Dios es decir de su presencia. Yo crees en ti, en el mundo de existencia, y como a Dios siempre te adoré. Yo crees en ti, en el mundo de existencia, y como a Dios siempre te adoré. Yo crees en ti, en el mundo de existencia, y como a Dios siempre te adoré. Yo crees en ti, en el mundo de existencia, y como a Dios siempre te adoré. ¿Puede ustedes que este gallo, oiga, a veces le van a desimmonar a llorar, y me decía, Carín, cantemos por pariente. Se mojaba un dedo, y le hacíamos unos correteados también. Y amanecíamos en la fiesta mañana. Total, el cristiano nunca se gasta, no sé, hay cosas que se le gastan nomás. Los zapatos, por ejemplo. Vamos a ver. Este es un correteado, oiga. No me estés molestando, oiga. Es un correteado que habla del hombre campesino Ese que es obrero Que lo único que tiene cuando llega a los 60 años Son callos en las manos, señor De tanto trabajar Y entonces Bueno, es una canción que está hecha Al obrero campesino Vamos a ver cómo sale la cuestión por aquí De punta a punta De sol a sol Trabajo tanto Y estoy peor De punta a punta De sol a sol Trabajo tanto Y estoy peor Y así es la vida Del pobre obrero Mucho el trabajo Poco el dinero Y así es la vida Del pobre obrero Mucho el trabajo Poco el dinero Todas las noches Le pido adiós Pa' que mañana Me alumbra el sol Todas las noches Le pido adiós Pa' que mañana Me alumbra el sol Y así es la vida Del pobre obrero Mucho el trabajo Poco el dinero Y así es la vida Del pobre obrero Mucho el trabajo Poco el dinero Muchas gracias Oiga pero como estamos de trago Saludemos no señor Pero no por eso No por eso me ha llegado Una vida seca Salud nomás Oiga momento Yo voy a tomar Yo van conmigo Medio descuidado Trae mi chaguito Por aquí Oiga el asunto La huaracha Oiga que tanta gente Dice la huaracha Aquí la huaracha Allá Por allá los viejos Se entusiasma Con la cuestión De la huaracha Porque fíjese Que es tan bonita Tan acompacadita Pero idea Claro Vamos a ver Cómo sale Esta huaracha Oiga Que se me perdió La uñeta También por eso La ando buscando Ya Con el diente Vamos allá Allá en la quebrada La liona Dice la gente Según dijeron Visiones Se ven visiones Hay un entierro Dicen que es cierto Allá en la quebrada La liona Dice la gente Según dijeron Visiones Se ven visiones Hay un entierro Dicen que es cierto Toda con las manos Vamos allá A la medianoche Y en noche de luna Si hayan el entierro Sacaran fortuna A la medianoche En noche de luna Si hayan el entierro Sacaran fortuna ¡Vamos allá! Sale un tizón con ojo Con una vena Detrás del cerco Tiene que ser entierro Se oye el lamento, se oye el lamento Sale un tizón con ojo, con una vela detrás del cerco Tiene que ser entierro Se oye el lamento, se oye el lamento ¡Vamos allá! A la medianoche y en noche de luna Se hallan el entierro, sacarán fortuna A la medianoche y en noche de luna Se hallan el entierro, sacarán fortuna ¡Vamos allá! A la medianoche y en noche de luna Se hallan el entierro, sacarán fortuna A la medianoche y en noche de luna Se hallan el entierro, sacarán fortuna ¡Saca ahora! Muchas gracias Ustedes saben que los entierros son famosos ya Me refiero a los entierros de esos que entraran con Con monedas de plata y todas las cosas Y los viejos comentaban harta cuestión No, 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 eran de plata Pura plata nomás Monedas de plata El que la encontrase así era rico, señor Oiga, hay una cancioncita Estaba afinando la guitarra ayer Como me sale la gustando por aquí Y es esa cancioncita, oiga, que el campesino le canta a la mar Siempre le cantan a la mar los viejos porque como no la conocen Entonces... Y este basecito habla un poco de lo que es Puerto Mon Allá por el sur, po, cancho Pero allá los viejos de Puerto Mon La empuja muy recuertada, señor Y la señora Anita, fíjese, cantaba esta canción Mirando de la parte alta hacia abajo del mar Vamos a ver cómo sale Vamos, muchachos Ven a mi lado y escucha, niña Tantas canciones que tiene el mar Mira, mi niña, los marineros Con tanto orgullo se hacen al mar Mira, mi niña, los marineros Con tanto orgullo se hacen al mar Mira, mi niña, qué lindo el mar Los marineros quieren, se van Mira, mi niña, qué lindo el mar Los marineros quieren, se van Recorre el mundo y es generoso Tanta aventura para contar Mar orgulloso porque en sus aguas La luna llena se va a bañar Mar orgulloso porque en sus aguas La luna llena se va a bañar Mira, mi niña, qué lindo el mar Los marineros quieren, se van Mira, mi niña, qué lindo el mar Los marineros quieren, se van Cuando en la noche los pescadores Con sus linternas pueblan el mar Parece un cielo lleno de estrellas Cielo de abajo donde llama Parece un cielo lleno de estrellas Cielo de abajo donde llama Mira, mi niña, qué lindo el mar Los marineros quieren, se van Mira, mi niña, qué lindo el mar Los marineros quieren, se van Muchas gracias Oiga, es que Es una canción tan lenta Pero tan hermosa, oiga, porque habla del mar Habla de todas esas cosas bonitas Que se viven allá en el sur de nuestro país Bueno, oiga, hace falta una cueca, ¿no es cierto? Pero cómo le baila Vamos a cantar una cueca Pero antes vamos a afinar la guitarra por tercera alta con cancha Ahí está más o menos, ¿cierto? Vamos allá Mi vida y me gustan, me gustan a los pies hoy Morena y cuando andan, cuando andan enamorados Morena y cuando andan, cuando andan enamorados Mi vida y los tobis, los tobis es como cuecos Morena y el cobo, el cobo de levantado Morena y el cobo, el cobo de levantado El viejo que se casa Mi vida y con joven niña Uno cuida la cama Mi vida y el otro vecino Uno cuida la cama Mi vida y el otro vecino El otro indigno El otro indigno Sigue mi vida y el viejo en vientre Que todavía se acuerda Y tira en los tiempos de antes Que todavía se acuerda Y tira en los tiempos de antes Ante los tiempos de antes Mi vida y el viejo en vientre Muchas gracias Oiga, antes que se enfríe Falta trago, falta trago, falta trago Oiga, momento Antes que se enfríe vamos a lavar Tira la otra, güey Molina y bingo de bingo de mandalas Morena y la bandera La bandera tricolor Morena y la bandera La bandera tricolor No me importa si muero Mi vida y en esta piel Morena y defendí Defendiendo a mi nación Morena y bingo de bingo de mandalas La bandera de Chile Mi vida y muy bonita Tiene sus tres colores Mi vida y una estrellita Tiene sus tres colores Mi vida y una estrellita Una estrellita y si Molina y la más brillante De todos los combates Mi vida y sale triunfante De todos los combates Mi vida y sale triunfante ¡Ultra! Cuando sale triunfante Mi vida y en este combate ¡Viva Chile! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a seguir la fiesta entonces Oiga, vamos a seguir la fiesta Esta es la historia, oiga, de un viejo Que era de para allá de Molco Alto Oiga, que ganaba dos mil pesos en el año Oiga Yo no sé cómo nos hizo rico Y entonces un día decidió Con las dos lucas Ir al pueblo a remoler su plata Esta es la historia de mi amigo Yo tenía dos mil pesos Y que en un año Me los gané Con una chiquilla linda Y en una noche me los tomé Yo tenía dos mil pesos Y que en un año me los gané Con una chiquilla linda Y en una noche me los tomé En una mesa muy linda Con la chiquilla Con la chiquilla me banquete Pagaba hasta por reírme Y sin ni un cobre luego quedé En una mesa muy linda En una mesa muy linda Con la chiquilla me banquete Pagaba hasta por reírme Y sin ni un cobre luego quedé Esta parte es de que me gusta a mí oiga En una mesa muy linda Con la chiquilla con la chiquilla Ahora que estoy borracho Muerto del hambre Muerto de la sed Tendré que recoger puchos De lo contrario no fumaré Ahora que estoy borracho Ahora que estoy borracho Muerto del hambre Muerto de la sed Tendré que recoger puchos De lo contrario no fumaré Oiga Se me han puesto medio conversador Los fiesteros Bueno ya que están en ánimo de fiesta Les voy a contar una historia Cantada por supuesto La historia de unos viejos Que eran como cinco hermanos Con el padre Y eran buenos para los aletazos Oiga Los peñanes los mataron casi a todos Y otros se mataron entre ellos Peleando en los torneos En las fiestas Oiga Pero si eran rotos gallos Esta era la historia de los peñanes Vamos allá Acolleradito mañón En un pueblo campesino Una familia murió Se apellidan los peñanes Todo el mundo les temió En un pueblo campesino Una familia murió Se apellidan los peñanes Todo el mundo les temió Hoy la gente los recuerda Y en el pueblo de Cholchón Los peñanes se impusieron Con su fuerza y su razón Hoy la gente los recuerda Y en el pueblo de Cholchón Los peñanes se impusieron Con su fuerza y su razón Con su ley de bandoleros El destino los hundió Las cruces del cementerio Son testigos del dolor Con su ley de bandoleros El destino los hundió Las cruces del cementerio Son testigos del dolor Hoy la gente los recuerda Y en el pueblo de Cholchón Y en el pueblo de Cholchón Los peñanes se impusieron Con su fuerza y su razón Hoy la gente los recuerda Y en el pueblo de Cholchón Los peñanes se impusieron Con su fuerza y su razón La justicia nos persigue Por los campos de imperial Si han perdido los peñanes Nadie los puede encontrar La justicia nos persigue Por los campos de imperial Si han perdido los peñanes Nadie los puede encontrar Hoy la gente los recuerda Y en el pueblo de Cholchón Los peñanes se impusieron Con su fuerza y su razón Hoy la gente los recuerda Y en el pueblo de Cholchón Los peñanes se impusieron Con su fuerza y su razón ¿Les gustó? Muy bien ¿Ah? Bueno ¿Cómo está la fiesta? ¿Hay tragos, no? ¿Hay tragos, no hay tragos? ¿Ah? Oiga, pero yo no tengo una malta Oiga, estoy mal aquí, güey Bueno Chicha ahí ¿Qué hay chicha todavía, güey? Chicha de manzana De esa chicha De esa bella corbea, güey No, es muy buenaza la chicha Bien Oiga, no Es de agua Está bautizada esa chicha, güey Esta es la historia, diga De una mina que tenía Un gallo por allá arriba, diga Y la señora Juana Rosa Andrade De Villarrica No, si era amigo mío La cantaba muy bien esta canción Vamos a ver cómo sale Estoy queriendo una guasa Estoy queriendo una guasa Guasita de la encachada Tiene vaca, tiene huele Una yeguita encillada Chibirín, chibirín, chibirín Chibirín, chibirín, chibirón A la guasita le gusta Mucho la cuestión, cuestión Chibirín, 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 chibirín Chibirín, chibirín, chibirón A la guasita le gusta Mucho la cuestión, cuestión Chibirín, 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 chibirín Chibirín, chibirín, chibirín Que canta y en esa cima Anda, dile que no cante Que mi corazón lastima Chibirín, chibirín, chibirín Chibirín, 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 chibirón A la aguacita le gusta mucho la gustión, gustión A la aguacita le gusta mucho la gustión, gustión Que pajarillo es aquel, que pajarillo es aquel Que canta ya ni siquiera, ande dile que no cante Que espere hasta que yo muera, ande dile que no cante Que espere hasta que yo muera, chibirín, 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 chibirón A la aguacita le gusta mucho la cuestión, cuestión Chibirín, 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 chibirón A la guasita le gusta mucho la cuestión, cuestión Chibirín, 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 chibirón A la guasita le gusta mucho la cuestión, cuestión Chibirín, 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 chibirón A la guasita le gusta mucho la cuestión, cuestión ¡Se acabó! Bien buena está la fiesta, oiga. Oiga, momento. Yo creo que hemos estado cantando y tocando cosas bien así, con alto ritmo, pero hace falta uno de esos agarraditos, enyugados, ¿sí, ah? ¿Cómo estaríamos de esos que no se vea la luz para el otro lado, poño? Vamos a tocar un vaselito de esos que son largazos más que el mes de agosto, poño. ¡Gracias! 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 Ponganle nomás. Oiga, estos vasocitos, salen allá por el campo, los viejos hacen negocios, conversan, pololean y hasta se casan en ese medio de baile, poño. ¡Claro! Lo voy a alcanzar de atrás, tocando. Ponganle nomás. Vamos a la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!